¿Qué se viene para Enrique Aratón? ¿Cómo va a ser la preparación para Juegos Olímpicos? Me imagino que será larga, será extensa y requerirá de mucho apoyo de las instituciones en El Salvador, tanto el COES como el INDES y la empresa privada que también debe sumarse a este esfuerzo, porque en otros países vemos que los atletas que van a Juegos Olímpicos son muy apoyados por la empresa privada. Es muy importante para hacer todo el fogueo que se viene. Es un año que se ve largo, pero ya me pasó la vez pasada que para los Juegos de Río se va muy rápido. Y hay que aprovechar el tiempo porque luego solo tenemos un año para prepararnos lo mejor posible. Y le invitamos a todos los salvadoreños, a toda la empresa privada que se unan, que formen parte de este sueño que empezó desde pequeño y ahora ya otros Juegos Olímpicos. El sueño es realmente ganar la medalla de los Juegos para El Salvador, así que les invito a todos para que sean parte de este sueño. Paso a paso, ¿cómo será la preparación de cada toque? Me imagino que tendrás varios fogueos en diferentes partes del mundo. Venimos para acá para la Navidad y luego tenemos las primeras competencias importantes, que es la Copa del Mundo en Miami. El Mundial del Mundo en Miami es en enero, el Mundial de la Clase Láser en Australia en febrero. Y luego de eso vamos a Europa a hacer toda la gira europea, que son tres reatas importantes. En junio nos vamos a los Juegos, al lugar de los Juegos vamos a estar un mes antes preparándonos para habituarnos al lugar, las condiciones, la marea. Y luego pues los Juegos están a la vuelta de la esquina, se pasa súper rápido el tiempo. Enrique, y por último, ¿qué mensaje le darías a los niños que vieron que tú ya estás clasificado a Juegos Olímpicos? Que también observaron a otros atletas que lograron subir al podio en los Juegos Panamericanos, salvadoreños, que están poniendo muy en alto el nombre de El Salvador. ¿Qué le dices a esos niños que están buscando qué deporte practico y por ahí no encuentran alguno? ¿Y por qué no? La vela puede ser una opción. Cuando llegué yo a Río, yo veía a Michael Phelps, a Usain Bolt, todos comiendo en el mismo lugar. Y yo los veía en la televisión como que si fueran superhéroes, ¿no? Son personas normales. Y eso es lo que la gente tal vez debería de pensar más, que somos todos personas normales. Y que tenemos un sueño que con trabajo y cabeza, ¿verdad? Se puede lograr. Bueno, Enrique, gracias por estos minutos para Telenoticias 21. Te deseamos la mejor de las suertes y sabemos que vas a representar muy bien los colores azul y blanco en cada una de las regatas en las que estarás en diferentes partes del mundo. Te agradecemos. Muchísimas gracias a ustedes y bueno, les comparto para que me sigan en Facebook y en el Instagram para que vean mi preparación en Kike Araton. Y como le dijimos a la empresa privada, estamos abiertos también para que se unan al equipo. Muchas gracias. Bueno, ahí las palabras de Enrique Araton, primer atleta salvadoreño clasificado a los Juegos Olímpicos de Tokio. Enrique Araton